Hola, amigos, amigas, boleros, estamos aquí con otro partido de la liga, el último, del lunes, el de la liga 16a, liga, partido de la liga 16a, rodada, perdón, de Brasil-Eirao, en Sao Paulo, que quiere salir del rebasamento, pero justo al gremio, ¿no? Bueno, el que está ahí peleando para alcanzar gol para el Corintians. En el estadio Cicero y Pumpe, Dutule, Dumorumbi, Otricolo Paulista recibió a un gremio. Bueno, se sacó la gana y le ganó 1-0 al Vasco, venía desastrosamente en Sao Paulo, en algún momento puede levantar, tiene buen equipo, pero venía a perder 2-0 frente al Chapecoense en Arena Condá, 2-2 empataba con Goyanense como local, 3-2 perdió el Clásico frente al Santos, en Casa del Peice, 2-0 perdida frente al Flamengo en Río. El gremio viene a ganar de 3-1 al Victoria de Visita, 3-1 le ganaba al Ponte como local, 1-0 le ganaba al Flamengo de Visita, perdida 2-0 frente al Lavaí, pero viene enfilado igual el gremio, ¿eh? Y 1-0 le ganaba al Godoy Cruz por Taza Libertadores. Partidos entre sí, el último en San Pablo fue 1-1, el anterior fue en Porto Alegre, Gremio Arena, 1-0 ganaba Gremio, 2-1 ganaba San Pablo en Porto Alegre el 13 de septiembre de 2015 por Brasileirao, 2-0 ganaba el Tricolor Paulista, el 6 de junio de 2015 por Brasileirao, y 1-0 también ganaba el San Pablo en Cancha de Ogremio, 4 de octubre de 2014. La tabela, como siempre, empezamos con el San Pablo, décimo séptimo, zona de rebasamento, 15 jugó, ganó 4, empató 3, perdió 8, 15 goles a favor, 18 en contra, menos 3, 15 puntos. En casa, octavo, jugó 7, ganó 4, empató 2, perdió 1, le anda bien en casa y se le complica de visita. 11 goles a favor, 5 en contra, más 6, 14 puntos. Gremio, segundo en la tabela, jugó 15, ganó 10, empató 1, perdió 4, máximo equipo que hace goles, goleadores, equipo con más goles, digamos, en el torneo, 30, marcó, le marcaron 16, más 14, 31 puntos. Fuera de casa, Gremio también está segundo, jugó 8, ganó 5, empató 1, perdió 2, 20 goles a favor, mucho goles, marcó de visita, 12 en contra, más 8, 16, mucho goles, marcó de visita, muchísimo. Más de visita que de local. De local marcó, 10, 20 de visita, les gusta hacer goles de visita. Ribeiro, en portería de San Pablo, Vieira, Arboleda, Cayo y Tabárez, Petros y Yusilei, Nem, Cristian Cueva, Jonathan Gómez y Lucas Prato. Por el equipo Gremio, va a ir con Marcelo Grobe, Cortés, Kahneman, Jeromel y Edilson, Artur y Michel, Pedro Rocha, Luan, Ramiro y Everton, no sé por qué no juega Lucas Barra, está expulsado, lo expulsado, claro, que no juegue, y Marcelo Grobe está en duda, cuando digo, el lugar no puede jugar porque está expulsado para el Santos, el San Pablo. Prato anotó 5 veces para el San Pablo, Everton, y Luan anotado 5 veces para Gremio, pero bueno, le falta justamente el jugador Prato. Barrios, que está anotando bastante. Igual vemos triunfo, el Gremio entre 1-6 y 2-1, vamos a ir por un 2-1, Luan, vamos a ir por Luan, el que más posibilidades tiene que marcar, y vamos a ir por un 50% para el equipo Gremio, 30% empate y 20% para el San Pablo. Es solamente un análisis, el San Pablo guarda que viene de ganar, es por ahí en fila, pero justo le toca a Gremio, aunque está de visita, pero por eso hay un 30% para el empate. Muchas gracias, abrazo de gol para todos.